pueda llegar a estar rosado por las restricciones nuevamente tomadas por el Gobierno Nacional y estar sonando de los gimnasios. De eso se trata. Agustina Girón, muy buenos días. ¿Cómo te va? Muy buenos días, Nacho. ¿Cómo estás? Nosotros nos vinimos al solcito y a hacer un poco de ejercicio. No yo, en verdad, me estoy haciendo la fit porque yo los estoy mirando de lejos, pero atrás están haciendo mucho ejercicio. Y efectivamente, vos lo adelantabas. La verdad es que el sector de los gimnasios ha sido también muy golpeado por la pandemia y por eso lo que hemos visto es que las calles, el espacio público, las plazas, se han copado por las personas que empiezan a hacer ejercicio aquí. Y son los gimnasios los que, de hecho, están ofreciendo como un servicio las clases al aire libre. Estamos en este momento con Gustavo. Él es coordinador justamente de todas las actividades outdoor, como le llaman ellos, aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Así que te agradecemos ante todo por hablar con nosotros. Contanos cómo surge esta idea de poder trasladar lo que sucede dentro de los gimnasios a las plazas, por ejemplo, como estamos aquí en Palermo. ¿Cómo están? Buenos días. Sí, un poco la idea surgió antes de la pandemia con la intención, justamente, como dijiste vos, de que esa experiencia que el cliente tenía en los gimnasios la pueda tener, obviamente, al aire libre. Obviamente, la pandemia nos encerró y a partir de la reapertura, como dijiste vos también, fuimos un sector muy golpeado y hemos decidido no quedarnos instalados en la queja. Y entonces, esto nos obligó a ponernos creativos. Y a partir de la reapertura, te decía, hemos salido a ofrecer a nuestros clientes de Mediatlón espacios outdoor. En este momento contamos con cinco espacios outdoor, en Barracas, en Floresta, en Parque Centenario, en el Parque Rubén Darío y el outdoor de Palermo aquí en Figueroa, Alcorta y Sucre. Un poco el concepto es, como te dije recién, que el cliente pueda tener la experiencia que tiene dentro del gimnasio en el parque. Estamos ofreciendo clases de lunes a lunes, prácticamente, en casi todos los lugares, con turnos a la mañana y a la tarde, clases grupales. Hacemos mucho hincapié en el distanciamiento entre la gente, estamos al aire libre, es una actividad claramente sin riesgo y, obviamente, apoya y apuntala a nuestro sistema inmunológico, que es lo que deberemos, hoy por hoy, pregonar en la población, que es una de las misiones que tiene Mediatlón Empresa con respecto a la sociedad. Y está bueno porque, además, de alguna manera, se vuelve a reivindicar el espacio público, ¿no? Digo, la gente que sale a las calles, que vuelve a tomar las plazas para poder seguir haciendo ejercicio, ¿no? En este momento tan difícil. Sí, yo, esta es una opinión más personal, que va un poquito más allá de la empresa, pero, digamos, lo que yo pienso justamente es eso. Y Mediatlón también así lo siente, de que la gente pueda utilizar ese espacio público, que justamente es para poder estar disfrutando de las bondades que tiene la ciudad. Es una ciudad que, gracias a Dios, el espacio público en los últimos años ha tenido como más cuidado y realmente creemos que es un espacio que llegó para quedarse y que esperemos que todos los gobernantes lo puedan entender así porque es un lugar, insisto, absolutamente seguro, es un lugar que está bueno para venir, podemos ofrecer un montón de distintas técnicas de entrenamiento y lo importante acá, más allá de lo que la gente le guste, lo importante es que la gente se mueva, que esto nos asegura el estado de salud, ¿no es cierto? Y te cuento, Nacho, que también tenemos a uno de los profes que le voy a pedir que se acerque, a ver, Mariano, ¿no? Mariano, Mariano. Bueno, cuéntame, ¿cómo es dar clases en este ambiente, salir del gimnasio? ¿Qué dificultades y qué beneficios tiene? Mira, en principio tiene muchos beneficios, por lo cual hacer actividad al aire libre no es lo mismo que estar adentro porque te cambia un poco, no solamente lo que es el aire, sino también el terreno. En mi caso particular yo doy entrenamiento funcional que se da acá de lunes a viernes a la noche de la franja de las 19 horas. Acá en Palermo aprovecho Sucre y Pampas, así que vengan acá a entrenar a Udor de Palermo de Megatlón. Y la superficie te decía que es un beneficio para nosotros, se hacen muchos saltos en lo que es el entrenamiento funcional y el impacto que nosotros tenemos, si uno lo hace en el cemento, no es lo mismo que si lo hacemos en la tierra, por lo cual trae beneficios. Todo lo que sea impacto siempre recomiendan, no solamente los profesores, sino también los médicos, de hacerlo sobre una superficie que sea más blanda. Y en el caso del pasto nos viene bien. Así que no solamente los beneficios del aire libre, de que tenemos el sol, de que tenemos vitamina D, sino también tenemos el beneficio también del terreno que a veces es irregular, nos hace trabajar también un poco la estabilidad de los tobillos, de las piernas y también el terreno, aprovechamos la parte blanda del terreno para no perjudicar y recargar tanto sobre las articulaciones. Sí, Nacho. Agus, si quisiésemos formar parte de alguna de estas clases, tomamos turno, tenemos que ser socios de la cadena de gimnasios. ¿Cómo llegamos a poder ir a una de las clases, por ejemplo, la de Floresta, la de Barracas o esta misma de Sucre y Pampa? Excelente pregunta. Aquí desde el piso me preguntan, ¿no? Las personas que se quieran sumar, ¿cómo tienen que hacer? ¿Pueden venir? ¿Tienen que ser socios? ¿Hacia qué lugares pueden ir? Muy bien. Te respondo un poco la pregunta. Hasta el día de hoy es un servicio exclusivamente para los clientes de Megatlon, pero así como esto te decía hace un rato, nos puso creativos, una de las cosas que hizo Megatlon la empresa es implementar una app. Gracias a esa aplicación, donde los clientes sacan su turno para venir, porque tenemos cupos por el tema de la seguridad y no pasarnos en la cantidad de gente, también muy próximamente este servicio va a estar abierto para el que no es cliente de Megatlon con alguna membresía especial que lo estamos trabajando justamente como para poder ir más allá del cliente típico que tenemos hoy en Megatlon. Hoy por hoy, hasta el día de la fecha, el servicio exclusivo es para nuestros clientes. Obviamente, si hay algún cliente que no es cliente, que quiere venir a probar para ver de qué se trata, está invitado a que venga con la indumentaria adecuada, con su barbijo, con su botella de agua, con su toalla para higienizarse y va a poder venir y probar, porque la idea es que pruebe, que le guste y que se quede con nosotros. Muy bien, bueno Nacho, lo veías, el deporte que ha vuelto a copar las plazas, un poco por la pandemia, pero un poco también como nos decían recién, tratando de aprovechar las virtudes de estar al aire libre, pastito, un día como hoy, sol, que está increíble. Bueno, Agus, tengo entendido que no solamente estás haciendo el deporte al aire libre, sino que en algún ratito vas a estar en el día mundial del helado, en alguna heladería, entonces, justificás. Así que no me escuchen los profes, por favor, porque de la clase de gimnasia me voy a tomar el helado. No, pero, no, bueno, pero podés tomar el helado, seguramente el helado. Ya se alejaron, ya se alejaron, así que que no me escuchen. Ahí estamos, Agustina, muchísimas gracias. Gracias a vos, Nacho, nos vemos en un ratito. Nos vemos en un ratito. Y él siempre está en forma, porque le vi...